La bella palenque, este pueblo fundado en los años 1597 a los 1598, ubicado en el norte del departamento de Bolívar, exactamente en el corazón de los Montes de María, lleno de sabores ancestrales, costumbres y sobre todo de una cultura única de la región caribe, ya que su cultura es lo más importante, ya que es la herencia que les vienen dejando sus antepasados, que es ser los mejores tamboreros. También sus habitantes nos brindan su honestidad y sobre todo nos dejan observar sus paisajes encantadores.